Más de 16.000 beneficiarios pendientes por cobrar el pago de devolución de IVA, giros pendientes de 2023. Este listado que les voy a mostrar aquí, son 100 páginas donde hogares todavía no saben que tienen esos giros, pues a la fecha no lo han retirado en la ciudad de Cúcuta. Así que por favor haga un llamado de alerta a los beneficiarios con giros pendientes o los hogares que no saben que tienen giros pendientes en la ciudad de Cúcuta o familiares que por favor compartan este listado porque son muchos hogares, mire, toda esa cantidad, 16.000 en total, ha informado en la Coordinadora de Prosperidad Social, Kelly Reyes. Ella ha dicho pues que por favor tienen plazo hasta este 19 de julio, o sea ya casi se termina el plazo, para que retiren o 90.000, o 180.000 o 270.000 pesos por supergiros. Ella pues ha informado que por favor se comuniquen directamente con ella o para saber más información en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. Si tiene pronto alguna duda, importantísimo por favor que usted pueda hacer, acercarse a este llamado y retirar el pago. Ustedes se preguntarán, consultar este listado, muy sencillo. Ustedes se van a Google y aquí colocan Wintor ABC. Aquí va a aparecer la página Wintor ABC y aquí van a encontrar la entrada, o sea el artículo. Van a abrirlo y aquí van a encontrar el link, listado de beneficiarios de evolución del IVA raya 1. Y aquí está la información que es importante que lo sepan los cucuteños. Vamos a darle click donde dice listado de beneficiarios. Aquí usted va a encontrar todo el listado de manera súper súper fácil. Solamente es consultar su tipo de documento si está ahí y acercarse a retirar por supergiros. Por favor rieguen la ola porque son miles de hogares que no han cobrado este pago y se les acaba el plazo. Los nuevos pagos del 2024 están próximos a anunciarse. Recuerde que terminan estos y a final de mes esperamos que inicien los nuevos pagos de devolución de IVA. Como ya saben Wintor ABC sigue informando de manera oportuna toda esta información que es súper súper detallada. Por favor compartir este dato. ¡Gracias! ¡Gracias!